¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale, ya está! ¡Starmy atrapado! ¡Genial! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, y a la mar! ¡Oye, le pega el nombre y todo, eh! ¡Le pega el nombre que le ha tocado, eh! ¡Guay, guay, guay! ¡Le pega, le pega, le pega! ¡Vale! ¡Vale, bien! ¡Vámonos! ¡Ruta 128! ¡Tenía esta para aquí abajo, ya! ¡Vale! ¡No hay que capturar más! ¡No vamos a abrir! ¡No sé si está aquí, eh! ¡No! ¡Porque no he llegado a la ruta 128! ¡Y es en la ruta 128! ¡Así que por aquí también no puede ser! ¡Vale, bien! ¡Me voy a poner un rebelente! ¡Vay! ¡Que no ha dejado de salirnos! ¡A ver! ¡Vale! ¡Ruta 128! ¡Por aquí tiene que andar! ¡No sé dónde! ¡Vale! ¡Primer Pokémon de la ruta 128! ¡Un Shigui! ¡Vale! ¡Vamos a abrir! ¡Segundo Pokémon de la ruta! ¡Un Ushhtarmi! ¡Que ya tenemos! ¡Así que no debemos capturarlo! ¡A ver! ¡No sé! ¿Es ahí dentro? ¡A ver! ¡Eh! ¡Sí! ¡Quiero hacer buceo! ¡No sé si es aquí! ¡No! ¡Aquí no es! ¡Aquí no es! ¡Eh! ¡Sí! ¡A ver! ¡Buceo! ¡Vale! ¡Aquí no es! ¡Pues yo creo que era por aquí! ¡Juraría que era por aquí! ¡No estoy seguro ahora! ¡Pero creo que sí! ¡A ver si es en esta otra! ¡A ver! ¡Seguino! ¡Vale! ¡Sí! ¡Aquí está la cueva! ¡Vale! ¡Ahí está la cueva! ¡Salimos! ¡Y aquí está el submarino! ¡Dónde se han metido! ¡Así que por aquí es por donde tenemos que ir! ¡Caverna Bissal! ¡Eh! ¡No! ¡No quiero hacer! ¡Vale! ¡Caverna Bissal! ¡A ver! ¡Eh! ¡Caverna Bissal! ¡Wow! ¡No tengo nadie que haga fuerza! ¡No tengo ningún Pokémon que pueda hacer fuerza! ¡Ni golpe roca! ¡Porque era Betan! ¡Betan era el que podía hacer todo eso! ¡Ah! ¡No me gusta darle esos ataques! ¡Maldita sea! ¡A ver! ¡Dónde tengo! ¡Dónde los tengo! ¡Colpecabeza! ¡Vuelo! ¡Surf! ¡Vale! ¡Fuerza! ¡A quién le damos fuerza! ¡Vale! ¡Puede! ¡Nadie no! ¡Soc! ¡Se lo podría dar! ¡Eh! ¡Luisito! ¡Sabe fuerza! ¡Pues Luisito! ¡Vale! ¡Fuerza! ¡Y le quito mofa! ¡Vale! ¡Genial! ¡Que él pueda aprenderlo! ¡Vale! ¡Bien! ¡Y ya está! ¡Aprende fuerte! ¡Pero también me hace falta golpe roca! ¡A ver! ¡Y Luisito! ¡Puede aprender golpe roca también! ¡Luisito! ¡También puedes aprender golpe roca! ¡Genial! ¡Vale! ¡Eh! ¡Uf! ¡Vale! 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 ¡Eh! ¡Quitamos cuchillada! ¡Vale! ¡Vale! ¡Luisito puede aprender todo! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Puede aprender todo! ¡Vamos! ¡Y ya está! ¡Vale! ¡Bien! ¡Pues todo! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Esto lo movemos por aquí! ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Y fuera! ¡Por aquí! ¡Bien! ¡Y espérate! ¡Espérate! ¡Porque hay que hacer cambio! ¡No podéis ir Fabri! ¡Eh! ¡Cambio! ¡Ponemos a Luis! ¡Que es el equipo Mazma! ¡Es el equipo Mazma! ¡Hola! ¡Tú, niño! ¡Vete a casa! ¡Vale! ¡A ver! ¡Nos manda para casa! ¡2! ¡Floreon! ¡Perfecto! ¡Surf! ¡De un golpe! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Camerud! ¡Vale! ¡Camerud no cambia! Además es por 4 si lo cambia de un golpe ¡Camerud debilitado! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡De 171! ¡Y Luisito no ha subido a nivel! ¡Qué pena! ¡A ver si me extienden de una vez! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vale! ¡Me he pillado! ¡El submarino parece pequeño! ¡Pero que vemos todos! ¡O sea! ¡Quieres decir que hay bastante gente por aquí! ¡No fastidies! ¡Un fly ball! ¡Wow! ¡Surf! ¡Vale! ¡Y perrayo! ¡Luis aguanta! ¡Por favor! ¡Aguanta! 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 ¡Bien! ¡Vale! ¡Aguanto bien! ¡Aguanto bien! ¡Me metemos otro surf y acabaríamos con fly ball! ¡Vale! ¡Surf! ¡Vamos! ¡Acaba con él! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Los fly ball! ¡Los fly ball me dan mucho miedo! ¡Los fly ball me dan muchísimo miedo! ¡Vale! 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 ¡Ahí está! ¡Acá hay nivel 71! ¡Siguiente líder! nivel 82, ¿me habéis dicho? O sea que... ¿Dónde hay, tío? ¿Quién va a prender un taid? ¿Shot, no? Me imagino. 190. Vale, le puedo quitar. 100 y es 90. Quitaríamos puño de fuego. Y quedamos lanzallamas. Quitamos puño de fuego. Venga. Quitamos puño y prendemos un taid. Vale, vencido. Sería brutal conducir un submarino, ¿no te parece? A ver, vamos por aquí. Hay Pokémon en la caverna visual. A ver. Vale, le hacemos fuerza. Ahí está, ahora aquí. Vamos a ver el golpe roca. Vámonos. Golpe roca, perfecto. Vamos a ver qué hay por aquí. No sé dónde va esto. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Vale, creo que voy un poco perdido. Creo que voy un poco perdido. A ver. Va, Mightyena. No me fastidies. Uf. Vale, 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 vale. Esto es malo, ¿eh? Esto es malo. El Mightyena es malo. Muy malo para nosotros. Vale, vamos a ver. Surf. Está Betan, que se los cargaba. O Betan, no. Nuestro Pokémon. Vale, derribo. Aguanta Luis. Vale, aguanto bien. Se los cargaba con el tajo cruzado, pero es que lo hemos dejado en el PC. Lo hemos dejado en el PC, maldita sea. Vale, surf de nuevo. Y vale, el Mightyena ha debilitado. Nos están dando problemas de tipo siniestro ahora, ¿eh? Cuidado. A ver, más. Más, gente. Vamos. Y vale, Luisito, nivel 48. Madcargo. Quiere cambiarme, ¿no? Lo hacemos surf. Vale, Madcargo. Vamos, ahí está. Ves recuperando con restos. Ves recuperando con restos. Vale, surf. Vamos con ese surf. Y... De un golpe... Ya está. Más cargo de militador. Bien. Vale, más cargo de militador. A ver, vamos. Va, gente. ¿Quién más me va a sacar? ¿Quién más me va a sacar? Golpa. Cambiamos. Vale, sí, sí. Yo creo que soy más rápido. Acabo con él. Creo que soy más rápido. Creo que soy más rápido. Podemos acabar con él de un solo golpe. Vale. Golbat. Nivel... 67. No sé si soy más rápido, ¿eh? No, sí soy más rápido. Yo. Con esos niveles es bastante rápido. Un gol, ¿verdad? Vamos. Y debilidad. Golpe crítico, por si acaso, de Fabry. Vale, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Y Fabry, nivel 72. Ahí está. Vamos. Venga, 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 venga. Ya está, ya está. Perdí. Lo siento, es perdido, sí, espero. ¿Qué vas a hacer, eh? No soy capaz de encontrar la salida de la... Pues... Muy poco perdido, ¿eh? Ya tampoco lo está. Vale, solo puedo ir por aquí. Vale, primer Pokémon de la cueva, eh. Sí, resulta que sí hay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, es que no sé si es por ahí o por aquí. A ver, voy a entrar aquí. ¿Qué es todo? O sea, por aquí creo que he estado, eh. Aquí he estado. Por ahí he estado, eh. Vale, vale, a ver. Vale, entonces si entro por la otra... Había otra puerta por aquí. A ver, y otra por aquí. A ver esto, ¿dónde va? Vale, aquí no está lo mío. Quieto. A ver. Uf. ¡Segundo Pokémon Graveler! A ver, a ver. Con calma. ¿Qué para qué baja? Hostia, esto es el principio del todo. Tercer Pokémon y el que puedo capturar un Onis. Vale, podemos capturar un Onis. A ver, voy a intentar capturarlo de principio, ya está. Vamos. ¿Qué hago? ¿Qué hago ahí? ¿Ultraball? ¿Qué estoy haciendo? Digo, no encuentro los Ultraball. Si es que estoy en los MT's. A ver. Dos. No. Lo sabía. Sabía que me iba a hacer algo raro. Vale, 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 vale. Hay que cambiar de Pokémon. Lo primero de todo es cambiar de Pokémon y sacamos a Marvy. Vale, vamos a ver. A ver. Va la avalancha. Esto ya no hace menos daño. Bien, perfecto. Y ya me puedo dedicar a tapar a Onis. Se escapa. No quiero, no quiero que me dé ninguno. Así es que sacamos a Luis. Que a Luis no le va a hacer nada. Vamos. Ahí está. No le afecta. Y además Luis va a recuperar algo con restos. Así que me viene bastante bien. Vale. Volvemos a hacer cambio. Volvemos a sacar a Marvy. Vamos a ver. Rápido. Con fastidies. No vamos a estar así todo el día, eh. No vamos a estar así todo el día. No quiero estar así todo el día. A ver. Cambio y... Marvy. Vale. Se acabó. 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 Eh... Ultrabot. ¿Puede atraparlo aunque esté abajo? Oye, esto no lo sabía, eh. No sabía. Se puede atrapar. Se puede atrapar. No sabía que se podía atrapar. Estando el Pokémon ahí bajo tierra. En serio. Yo creí que iba a decir que la Pokédex no podía. Pero no, no, no. Se ha atrapado. Se ha atrapado. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Me he quedado alucinado ahora mismo, eh. Me he quedado alucinado. Me he quedado alucinado ahora mismo. Vale, sí. Quiero poner un nombre. A ver, eh... ¿Cuál le toca a este Pokémon? Estear 27.0. ¡Un saludo a estear! Vale, vamos a ver. Eh... Aquí está. Minúsculas. Estear, estear, estear. Minuto. Ahí está. Bien, bien. Hostear. Toca, 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 toca. 27.0.1. Vale. Vale, vale, pues ya está. Ahora vamos a ver si encuentro el camino. A ver si encuentro el camino correcto. Vale, a ver. Este debe ser para arriba. A ver. Subimos este. Vale. Un poco más. Vale. A ver. Solo este. Y ahí. Si este lo meto acá. Si hago golpe roca en este. Si meto este ahí. Vale. Ahí no puedo llegar ya. Ahora que sea por esa, ahí he metido ahí la roca. Que espérate. Que vaya metida la roca. A ver cómo narices la hacemos por ahí. Vale, a ver. Nosotros estamos. Hay corrientes. A ver. Céntrate en las corrientes. A ver. Si me voy por esta. Dale. Y si me voy por esta. No, está me van a matar. Si me voy por esta. Uh. Hay una caverna ahí. Aquí. Vale. Tengo que llegar. Hay dos cavernas. A ver. Esta. Guay. Me he metido en esta. No sé qué es. Hostia. Esta era la salida. No fastidies. He llegado pero era la salida. Madre mía. Espérate. Ahora me tengo que acordar. Por donde era. A ver. Vale. Venga. Ya está. Puevela. Ahí está. En la salida. Cuidado que he llegado a la salida. No me fastidies. Era la salida. A ver. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. Vale. 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 Entonces hay que entrar por la otra puerta. A ver. Si voy por acá. Vale. Pokémon. Pero da igual. Porque ya ha tapado. Así que no puede ser. Volvimos. Quieto. Golpe roca. Vale. A ver. Pero estoy otra vez en el mismo. Vale. Y vale. A ver. Pensad otro Pokémon más. Lo sudo, budo. Vale. Y vale. A ver. No quiero entrar en esa otra vez. Así que hay que ver por dónde nos lleva esta. Es que me lleva todo al mismo sitio. Vale. Por ahí no puedo. Tiene que ser esta de aquí. Si voy por aquí. Ah. Esta me lleva al mismo. Es que me lleva al mismo sitio de nuevo. Vale. Esto es malo. Vale. Vale. Pero subí por aquí. A ver. Espérate. Entro aquí. Ya está. Vale. Hemos llegado aquí a esta zona. Uf. Qué de piedras hay aquí. Sarpido. Sarp, sarp, sarp. A ver. A ver. ¿Qué hay aquí abajo? Vale. Aquí hay otra caverna. Va. Voy a ir por la parte arriba que hay primero. A ver. Vamos a poner esta. Un poco más rápido. Ahí está. La quitamos de en medio. Ahí está. Ahí está. Vale. Tiene que ser por aquí. Porque está aquí el Timbamba. Vaya, crío. Te lo has apañado para llegar hasta aquí. Pienso cobrar ahora mismo mi revancha de aquella vez en el Instituto Meteorológico. Repartir para tu derrota. No fatidio. Lo que me ha costado. Vale. A lo menos es por la otra parte de abajo. Vale. Dos. Y Camerud. Perfecto. Porque es por cuatro. Ahora hacemos surf. Me estoy quedando sin surf. Me estoy quedando sin surf. Vamos. Camerud. Te he gritado bien. A ver. ¿Qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Más gente. Más gente. Más gente. Más gente. Vamos. Vamos. Vale. Nivel 49. Vale. No cambio. Confío en Luis. Confío en Luis y en subsurf. Nivel 70. Cuidado. Cuidado que está en nivel 70. Vale. Surf. Es más rápido. ¡Oh! A ver. ¿Cuánto me quita? Vale. Me quita poco. Perfecto. Me quita poco. Vamos. Puedes. 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 Ahí está Luis. Bien. Vale. Vale. Genial. 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 Ya está. No. No tiene más. Vale. Ya está. Ya está. Ya está. A ver. Continuamos. Continuamos. Con tu potencial. Podrías llegar a ser un general del Team Magma. A ver. Vamos por aquí. A ver. Voy a tirar ahora. Me sale un Pokémon. Un Lyron. No tiene que estar nada mal. A ver. Esto hay que moverlo. Vale. Surfido. Perfecto. Vale. 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 A ver. ¿Cómo lo hago? Vale. Ah. Sí. Ya. 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 Arriba. Aquí. Y aquí. Vale. Ahí está. Me he quedado pensando este. La verdad es que no sabía bien cómo era. Uy. Un ataque. A ver. MT. Le he metido 26. Es un terremoto, ¿no? ¿Esto no es terremoto? Espérate. 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 ¿Dónde estás? Terremoto. ¿Quién puede aprenderlo? Vale. Terremoto me viene genial ahora mismo. Luisito puede aprender todo. En serio. Luisito es la leche. Puede aprender todo. Tiene fuerza, golpe roca, buceo y ahora encima podría tener terremoto. Vale. También se lo puede dar a Marvy. ¿Pero cuál le quitaría a Marvy por terremoto? No se lo voy a enseñar a Marvy. No. Quiero aprender terremoto, pero no, no, no. Por ahora no. Por ahora no vas a aprender terremoto. Vamos y veamos. Esto va solo, ¿eh? Mientras tanto, alguien vivía una situación similar. ¿Dónde estamos? Uy. Esaura con Aquiles. Nada mal, mocosa. Nada mal. Me recuerdas a ese estúpido incordio del arte. Tienes valor. Pero lamentablemente tus esfuerzos no valen la pena. Kyogre, la bestia marina, va a reaccionar a esta esfera y me obedecerá. ¿Estás loco? No sabes lo peligroso que puede ser lo que estás haciendo. Tienes que parar esta locura. Kyogre es un Pokémon legendario. No se puede controlar así como así. Bah, tonterías. Teniendo la esfera roja no tengo nada que temer. Kyogre, vamos a cambiar el mundo. La esfera roja no deja de brillar. Vale, este ya la está montando. Ya la está liando. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Y ahora yo? No, no, ahí está. Kyogre? Uh, se está enfadando. Se está enfadando. Vale, empezó a llorar. Mira lo que estás haciendo. Kyogre está descontrolado. Va a inundar toda la cueva. Tenemos que salir de aquí. Vale, y ahora yo. Y ahora me tengo que a mí. No sé si tengo que luchar, ¿eh? Contra Matt, ¿no? A ver, no sé si tengo que luchar contra Matt. Ay. Vale, 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 a ver. Vale, mira. A ver, ¿qué ataques tienes para un tipo de fudo? Es que no tienes. Pero es que el lucido está a nivel 49. Uf. Vale, venga, nada, 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 nada. Va a tener que ser Luis. Va a tener que ser Luis así. Un buspas. A ver. Va, pero no está. Bueno, entonces no tengo que luchar contra este. Déjalo ahí. Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí. Así que fuiste tú después de todo. Para atrás. Vas a tener el privilegio de ver cómo resucita el Pokémon legendario, Crowbone. Me sorprende cómo has logrado atraparme aquí. Para que mi sueño se cumpla. Debo acabar contigo ahora. Ay, sí hay lucha contra él. Sí hay lucha contra él. Cuatro. Blaziken. Vale. Luis, confío en ti, eh. Surf. Luis, confío muchísimo en ti. Bien, ahí está. Empezamos bien, empezamos bien. Empezamos muy, muy bien. A ver, su segundo Pokémon. Su segundo Pokémon. Vale, bien, Akai. Perfecto, Akai. Aquí no puedes hacer nada. Shots, sí podría hacer aquí algo. Juntos. Venga, no cambio. Vale, nivel, 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 nivel 71. Vale, recupera. Recupera todo lo que puedas, Luis. Luis, recupera todo lo que puedas. Surf. Vale, soy más rápido. Genial. Un crítico, Luis. Un crítico. Sin crítico. Sin crítico. Se lo carga. Se lo ha cargado. Se lo ha cargado. Vamos. Le quedan dos. Le quedan dos. Le quedan dos. Vale. Luisito, nivel 50. Cabezazo. Y que te quito por cabezazo. Vale, 120. Vale, no, no quiero, no quiero. Olvidémonos de esas cosas ahora. Olvidémonos de esas cosas ahora. Y centrémonos. Crobat. Cambiamos, sí. Vamos, Fabri. Puedes con un Crobat. Puedes con un Crobat. Vale. Vamos, 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 vamos. Yo confío en ti, eh. Yo confío en ti. Rayo. No me envenenes. Se paraliza. Genial. Quiere decir que voy a ser yo más rápido. Y no he conseguido envenenarme. Eso me viene genial. Vamos. Crobat. Se lo carga. Se lo carga. Fabri se lo carga. Vale. Vale, 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 vale. Me están superando ya niveles, eh. Me están superando en niveles. A ver, le queda uno. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Camerud por cuatro. Cambiamos. Ataque por cuatro. Vamos, Luis. Puedes con él. Puedes con él. Es un ataque por cuatro. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Es un ataque por cuatro. Es un ataque por cuatro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, surf. Soy más rápido. Genial. Y es por cuatro. No va a aguantarlo. Aunque está en nivel 74. Ahí está. Camerud debilitado. Y vencimos a Magno de nuevo. Vale, mira. Luis se ha cargado a todos. Luis se ha cargado a todos. Vale, 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 vale. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Perdí otra vez? De acuerdo, reconozco tu potencial, pero yo sigo teniendo el Orbe Azul en mi poder. Con esto, Groudon. El Orbe Azul comenzó a brillar. Con esto, Groudon se desencadena. A ver. Vale, 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 vale. Con calma, con calma, eh, con calma. Hay que luchar contra él. No, no, se ha ido, se ha ido. ¿Qué? No ha pasado nada, pero... El Orbe Azul... ¿Por qué se fue Groudon? Un mensaje del exterior. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Sí, el sol brilla fuertemente, como estaba planeado al resucitar a Groudon. Así se expandirá la tierra y... ¿Cómo? La temperatura está mucho más alta de lo que esperado. ¿Qué puede ser peligroso? Imposible. Manténete la posición. Llevalo a la situación. Algo va mal. El Orbe Azul me debería permitir controlar a Groudon. ¿Pero por qué se ha ido? Aquí está el otro lunático. Primero Aquiles y luego tú. ¿Te das cuenta de que lo que habéis hecho puede ocasionar estragos en el mundo entero? Pero el Orbe Azul debería permitirme controlar a Groudon. ¡Cállate! No es momento de dar explicaciones. Que Daudon está buscando a Kiriogre y lo va a abrasar todo. Tenemos que salir de aquí. Vamos, no hay tiempo que perder. ¡Oh, pedazo de sol que hace! Pero, ¿qué es esto? ¿He cometido un terrible error? Yo, yo... ¿Lo entiendes ahora, Magno? Has jugado con fuego y la situación está fuera de control. Magno ha jugado con fuego. ¡Qué bueno! Dar, Publix está en Arracípolis. Todo parece apuntar a que el desastre está concentrado allí. Yo me voy pitando. No podemos dejar que esto se salga aún más de control. Magno, tú te vienes conmigo. Tanto tú como Aquiles habéis causado esta canástrofe. Dar, te ve así. No tenemos tiempo que perder. Vale, 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 vale. Vale. Ahí Saura, ahora. Dar, yo lo siento. No pude detener a Aquiles. Él despertó a Kiogre. Y por lo que veo, Magno despertó también a Glodon. Según el moral de la cueva, Granito, ambos Pokémon lucharán a muerte. Esto es un desastre. Toma. Se la pude quitar a Aquiles antes de que escapase de la cueva. Lo mismo tú puedes usarla para, no sé, para algo. Vale, la esfera roja. No puedo evitar pensar una cosa. Si hubiese tenido a Aquiles un poco antes. Tengo mucho que pensar. Me encargaré de proteger a los cidadones afectados por el rima. Tú ve a Recípolis, en cuanto puedas. Vale, 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 vale. Bueno, vamos a dejar el episodio aquí. Madre mía, episodio muy emocionante. Todo lo que ha pasado aquí, de nada. Vale, ha pasado muchísimas cosas, ¿eh? Y... Vale, no llevo mal el equipo. Llevo bastante bien al equipo todavía. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscribíos a mi canal, si lo habéis hecho. Para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡GASTA LUEGO! ¡GASTA LUEGO!